¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Les voy a dejar el fragmento del directo del otro día donde giramos la nueva encubadora y bueno, los que estuvieron en el directo ya saben qué pasó, me estafaron fuerte, pero para la gente que se lo perdió, acá se lo dejo. Un buen like se agradece y nos vemos más tarde, cracks. Que voy a girar, de a una vez voy a girar, gente. Muchos me van a decir, tú voy a girar a cinco, qué pejor. Si yo giro de a cinco, gente, o sea, me voy a gastar los diamantes muy rápido. Prefiero girar de a uno para por lo menos que haya más suspenso y que, como es, que dure un poco más esto. Si no, no va a durar nada, amigo. Vamos a hacer así, listo, vamos a jugar. Por lo menos que dure cinco minutos la emoción. Como ven, yo tengo dos piedras, me faltaría una sola piedra y tengo cero pergamino. Así que bueno, obviamente, precisamos un pergamino y precisamos una piedra. Nada más. Que comience la estafa, gente. Lo voy a resubir. Para la gente que se perdió el directo, voy a resubir este fragmento, gente, cuando me estafen, como siempre. Pero bueno. Primer tiro, gente. A la primera me tendría que salir, chabón, por lo menos un pergamino, guacho. O una piedra. A la primera. ¡Eso! Arrancamos perfecto, gente. Arrancamos, pero a un nivel altísimo, amigo. Ya está, ya tenemos todas las suertes, amigo. Ya empezamos con la mentira, gente. Empezamos con la mentira, chabón. ¿Va frenándose? No, no se frena nada. Vamos a ir de largo, dice. Vamos a ir de largo por las tafares de chico. No, amigo. Es una estafa. Esto es una estafa. Ahora sale a la primera, gente. Van a ver. Bueno, vamos, 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 vamos. Amigo, nada. Otra vez al lado. Dejate de joder, chabón. Es una re estafa esto, amigo. O sea, siempre te sale al lado. Pero siempre, chabón. ¿Para qué ponen estos premios de porquería que no quiere nadie, amigo? Pero bueno. ¿Ve? ¿Ve, chabón? Frena y pasa de largo, amigo. Amigo, tengo un montonazo de ropa, pero yo uso la que quiero. Además, esta skin me gusta. Para mí está re fachera la de la look royal. Capaz que a vos no te gusta, amigo, pero a mí me gusta. Terminamos esta partida, gente, y giramos. Va, chabón. Ah, lo dejé a un tiro ese. ¡Qué asco! Y me la robaron, ¿ves? Otro que dejé a un tiro. Ah, loco. ¡Qué asco! Todo a un tiro, amigo, quedan, viejo. Otro mal que dejé a un tiro, ¿verdad? Otro mal que dejé a un tiro. Lo dejé a un tiro, amigo. Bueno, bueno. No, no lo vi el partido, no lo vi. Yo sé que perdió, ganó Brasil, pero no lo vi. No, no lo vi. Está, loco. Siempre por la espalda, amigo. No saben jugar estos ratos, chabón. La compu la vendí, amigo. Ya lo dije que la vendí la anterior computadora, amigo. Amigo, estoy apuntándole perfecto. Mirá, y no le entra la vara, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Amo. ¿Qué onda, ¿todo bien? Amigo, recién habla, habla. Sí. Al peo tiene el micrófono. Me paré re duro ahí, los hice pedazo. Me tuve que poner serio porque estos chicos se hacen los cancheros y les tengo que mandar a descansar un ratito. No, no, no. No, no, no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, tiene una granadita! ¡Fuera, me quedé rubiado! No, me quedé yo también trabado ahí. ¡Loco! ¡Está re trucho el juego con las granadas, viejo! Poné paredes y explotan al toque, loco. ¡Está re buena cero! Arruinaron el juego, amigo, agregando eso en las granadas. ¡Más trucho que la mierda! Bueno, me hice 6K, gente. Jugué bien.